Este viernes, la Orquesta Sinfónica de Jalapa celebra su 89 aniversario, al tiempo de iniciar la segunda temporada de conciertos 2018, en su sede la Sala Tlacnal. Para ello, han preparado un concierto especial y una exposición. Arturo Meseguer Lima, director de difusión cultural de la UB, explicó parte del programa que se tiene preparado para tal fin. Acostumbrados que la orquesta asume y proyecta dentro de cada uno de sus programas diferentes géneros, estilos, épocas. Lanfranco Marceletti, director titular de la Sinfónica, destacó la importancia de este primer concierto de aniversario. El primer concierto marca nuestro aniversario de 89, que realmente fue antier, pero que celebramos mañana. Y por eso que hacemos el Mussorgsky, pero hay una versión diferente. O sea, normalmente se hace la versión de Ravel. Esa pieza fue escrita para piano, por Mussorgsky. Escribió para piano e existe al menos 10 transcripciones para orquesta. No menos que eso. Si alguien va a buscar, muchos utilizaron esta obra, pero cuando Ravel lo hace, abre esa puerta para que todos quieran orquestar cuadros de una exposición de Mussorgsky. Y para septiembre, la Sinfónica ofrecerá una noche mexicana con obras de reconocidos maestros. Berta López Aguayo RTV, más noticias.